Hola, buenos días. Buenos días, Jéssica. Buenos días, María José. Jéssica Sánchez, buenos días. María José Peláez, buenos días. Jéssica Sánchez, caballero, buenos días. María José Peláez, Barceló, buenos días. Barcelona. Barcelona. Teresa Sánchez de Letona, buenos días en redacción y producción. Saludamos a nuestra internacional Irene de Fruits, nuestra community manager. Irene, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Ella canta. Bueno, en verano cuando os dejo solas yo sé que canta. Sí, ahí sí canta, sí. Además canta mejor que yo. Se suelta, en verano ella con el calor se suelta. Pero no me pidas cantar en chino ya, por favor, que te estoy viendo las intenciones. Y eso todavía sí que no. Lo que sí que recomiendas, el té de piña del Dr. Min, que además, bueno, pues está vendiendo a nivel mundial. Y tú sabes el secreto perfectamente de su eficacia. Sí, 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 sí. Por supuesto que sí. Es una milenaria fórmula que gracias a una combinación perfecta entre té verde y piña está haciendo adelgazar a millones de personas en el mundo entero. ¿Y cómo lo hace? Pues el secreto es en esa combinación, precisamente, en el té verde y piña. O sea, tiene tres propiedades fundamentales que son depurar y desintoxicar nuestro organismo, reducir los niveles de colesterol y triglicéridos y mantenernos en un peso deseado sin recuperar los kilos perdidos. Pues así es. Hay quien está en el estudio y dice, pues claro, pues claro, pues claro, pues claro. ¿Cómo iba a ser de otra manera? Bueno, pues esto que parece tan sencillo no lo consiguen todos los productos. El té de piña del Dr. Min sí disuelve las acumulaciones de agua y de grasa y tiene propiedades depurativas y desintoxicantes. Además, hay una oferta especial para nuestros oyentes, dos cajas de té de piña del Dr. Min al precio de una. Toma una bolsita por la mañana y otra por la noche, ¿verdad? Eso es, antes del desayuno y antes de la cena, porque la piña tiene mucha fibra y esto hace que sea saciante, entonces no nos da ese arrebato de comer todo lo que encontremos. Buena compra, garantía que nos da y que ofrece. Pueden hacer su pedido ahora mismo llamando al 902-78-79-51, 902-78-79-51. Saludamos al hombre sensato, al veterano del grupo, a Luis Alonso, al frente del área cultural Antonio Peláez. Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctora Escribano le ofrece tratamientos sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita, 91 431 24 14. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, 91 431 24 14. El titular es la señorita Sánchez Caballero, nos acerca el sumario del programa. Bueno, pues hoy nos acompaña Magui Ramírez, una amiga del programa y una fenómena, que además presenta su primer disco en solitario, Viaje a Interior, que vio la luz el 17 de febrero y que, bueno, pues también podremos ver en concierto el próximo 17 de marzo, así que hay que apuntar ya la fecha en la agenda. Nuestra sección de prevención y seguridad con Antonio Novillo Píriz, también los camarlenguismos de Jorge Camarrenco que le tenemos ya sentado aquí en mi ladito y hablaremos también de la segunda edición de los premios Platino con Antonio Peláez, ya después del boletín de Laguna de la Tarde, salud en general con el doctor Sánchez Grima y en particular de nuestros pies con el doctor Jiménez. Pues me parece estupendamente, pero si tienen algún problema, ¿qué sucede? ¿Por qué uno los busque? Puede ocurrir, puede ocurrir. Problemas jurídicos o legales, el gabinete jurídico personalizado con experiencia demostrada y atención máxima conseguirá una solución. Centenares de personas y de casos resueltos lo confirman. Problemas en separaciones y divorcios, impagos, juicios contenciosos administrativos, sociedades o asuntos penales. Si huye de las sorpresas y no conoce los pasos que ha de seguir o piensa que su caso apenas tiene solución, es el momento de acudir a un buen profesional. Gabinete jurídico personalizado 91 570 18 85 91 570 18 85. No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación. Porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Comunidad de Madrid, la suma de todos. La sardina al viento, así la sardina al viento, vivió a su manera, vivió a su manera. Maui, que te queremos y que nos caes muy bien. ¡Olé, qué alegría venía aquí, de verdad! Es una fenómena. Los oyentes más fieles de Déjate de Historias, seguro que les suena su nombre, que les suena su música. Alguno que conecte por primera vez, igual ya lo conoce y resulta que nos está oyendo porque sabe que Maui viene hoy al programa. Pero es una fenómena, es una persona que desde luego el arte lo lleva, eso que se dice en las venas, pero lo cultiva, lo desarrolla, es simpática, es creativa, yo no sé cuantísimas cosas podríamos decir de ella y todas buenas. Desde luego que sí, además ella empezó a componer, a cantar, a tocar la guitarra y el piano desde bien pequeña. Ella dice que casi sin darse cuenta, fíjate tú la humildad. Lo mismo que yo. Claro, a los 18 años descubrió el violonchelo, fue un amor a primera vista, lo que le enganchó a estudiar durante muchos años en el conservatorio. También, igual, igual. Vidas paralelas. Y bueno, un día salió de Utrera para crecer y apareció en Granada para quedarse. En esa época nació Maui y los Sirenidos, formación con la que salieron a la luz tres discos. Y después decide trasladarse a Madrid para arrancar su carrera en solitario, de la que ya ha nacido ese primer disco, que es Viaje Interior. Buenos días. Buenos días. Bonito disco, lleno de emociones. ¿Cómo te sientes? Profesionalmente, bueno, siempre has sido independiente de los datos que ha dado Jessica, lo corroboran y además con las ideas claras. Pero, ¿cómo te sientes de repente Maui y... no, Maui y Maui? Uy, buena pregunta, ¿eh? Aguíralo. Pues me siento... O sea, nota que está estudiando inglés. De verdad, si lo llego a decir yo, no hubiera quedado bonito. Me siento muy bien, me siento muy contenta de haber dado este paso porque es un aprendizaje constante y mucho más emocionante que estar protegida por una banda, también más arriesgado. Y por eso creo que en la vida hay que echarle emoción a las cosas y está siendo una etapa bastante bonita. Jorge Camarlengo, buenos días y bienvenido. Buenos días, qué temprano. Yo sé que vienes en misión de apoyo. Jorge, todos los miércoles colabora con este programa en una de las secciones más entretenidas, divertidas y de las que aprendemos. Y cortas. Oye, 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 oye. Y cortas. Sí, a mí también se me hace corto. Yo charlaría con él y creo que no aburriríamos a ningún oyente, todo lo contrario. Bueno, vete a saber, que yo me puedo poner bastante... No. Iba a decir una palabra que no se puede decir. Coñazo. Claro. En fin, que puede ser muy jartible, que se dice por Andalucía. Bueno, pero yo creo que una conversación contigo de 15 o 20 minutos es entretenida. Eso sería maravilloso, la verdad es que sí. ¿Cómo ves a Maui en este trabajo? Es que claro, cuando... ¿Adulta? Es que no me gustan nada los apelativos que se pueden poner como veo a Maui. La veo... Cambio la pregunta, ¿quién es Maui en el terreno musical? Porque es diferente, es diferente. Pues una inclasificable, lo cual es complicado porque en este mundo en el que nos gusta mucho poner etiquetas, pues ser una inclasificable es puñetero. Porque no es flamenca, pero no es flamenca, puede resultar medio pop, también mezcla cosas de jazz. Es cantautora, desde luego, y compositora de todas las letras. De repente te toca el chelo. A mí me parece una artista muy completa, realmente. Además de todo, en escena y para llevar el proyecto adelante, tiene una estética muy especial. Es un espectáculo esa misma. Hablando de estética, porque la portada del libro, o del libro, del disco, tiene una estética muy particular. Y en esa portada hay un camino de baldosas amarillas, al que también le dedica una canción. Y vemos a Maui de espaldas, con unos zapatitos rojos, que claro, a todos nos recuerda a un cuento, seguro, ¿no? A ver, a ver, cómo suena. Con el dobladillo descocío y el sombrero algo torcido, más la mirada contenta. Me tenia emocionada. Pero hay una colaboración muy especial. Bueno, hay dos que podemos mencionar muy especiales. La primera es la de su madrina y maestra, que también estuvo en este programa y es Martirio. Desintégrate y compóndete nuevo. Regenérate y hazte más bueno. Simplifícate que corre tu tiempo Y se escapan los sueños al despertar Colisionaré contigo en el mismo encuentro Y renunciaré a decir que lo siento Me arrepentiré y al fin a todos son cuentos También se van mis sueños La música y la letra es tuya Efectivamente Es que es mucho Además ella se emocionaba al escuchar la canción Y yo creo que yo y cualquiera que tenga un mínimo de sentimiento Porque te recorre un... La música de Maui no deja indiferente Yo creo que hay su éxito Hay otro grande que es el Kanka Sí, que además es un cantautor malagueño Al que también hemos entrevistado en este programa Y la verdad es que es una de mis canciones favoritas del disco Ahora me emociono yo, fíjate El título es Dejarse llevar Y la verdad es que es una maravilla Que separe el tiempo aquí Con este olor Horas a mí Con esta suave brisa de verano Mi mano Tu mano Deshojarse y florecer Morir tres veces por segundo Y volver a nacer Y que separe el tiempo aquí Que no haya nada Que tenga que decir Maui, ¿cocinas? Uy, me encanta Me encanta cocinar Me salen muy bien los guisos, guisos El potaje Como cual, por ejemplo El potaje El potaje de utrera, por ejemplo Yo tengo mi receta particular Mi madre me pega, como lo cuentes No, bueno, un poquito Sin dar el secreto secreto Pero es muy sencillo Porque es la comida que comíamos Los flamencos en el polígano Cuando no teníamos mucho dinero Que era siempre Entonces Tú ponías en remojo Los chícharos La noche de antes Que aquí lo llamáis de otra manera ¿No? A los chícharos Una especie de alubia blanca Así Que se pone en remojo Y luego eso lleva Su choricito cortado Y ya está, bueno Su cebolla, su tomate Su pimiento Pero ya está, ¿eh? No lleva mucho más Lo que pasa es que Exactamente El cariño Y el rodearse alrededor de la olla Con guitarra bien preparados ¿No? Para cuando acabemos De esfogar No te va a costar Con el plato potaje Yo lo siento Por los oyentes Que no cocinen Pero Una fruto de los años Y de alguna locura No sé si pasajera Y transitoria O ya definitiva Pues establece dos grupos De personas Los que cocinan Y los que no cocinan A mí me gustan Los que cocinan ¿No? Porque les atribuyo Una serie de facultades Y entonces estaba Escuchando esta Esta música De hecho Jessica Ha mejorado mucho Desde que está en el programa Porque ya cocina La cogí sin cocinar Y ya cocina Y además muy bien Y entonces Estaba pensando Magui Digo, esta mujer Con lo creativa que es Ya como cocine Ya está en mi grupo De preferencias absolutas Y además tiene que cocinar Muy bien Porque es puro arte Cántanos una canción Anda Yo si quiere te invito Mejor a Papa con Choco También No tengo por qué elegir Las dos cosas Papas con Choco Y canciones Suena bien Suena bien ¿Qué tema vas a interpretar? Voy a hacer la canción Inacabada De ella Pobrecita ¿Pero cuánto dura? Ella es que es muy insignificante Pero vamos a darle una oportunidad Sí Pero acaba en algún momento O necesitamos el programa Bueno Tenemos que esperar a verlo ¿No? A lo mejor en el disco siguiente Podemos encontrar el final Si tienes alguna aportación Vemelo diciendo Vale Va pues venga Entregarse con pasión A la dificultad De intentar acabar Al fin esta canción Y verla escapar Despacito Hacia algún lugar Maldito 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 Las musas se fueron No sé cuándo volverán Me dejaron una nota Vamos a echarle una mano Y a Pablo Alborán Y en mala hazaña Hoy las calles No tienen mucho que contar Quizás la inspiración Que tanto deseo Este en un plato de potaje Con su pringada O quizás Debajo de mi cama O en tu ausencia O en tu ausencia Tan real El caso es que Me faltan versos Para poderla acabar Aplaudimos Oye o quizás Maui Maui.com M-A-U-I Eso es No Kiwi Ni Wiki Ni Mogli Ni nada Eso es Maui Te llaman de todas las maneras imaginables Sí Ahí te sale a ti más de una canción Ahí sale un disco completo yo creo Bueno Maui Que nos encanta tenerte aquí Con este viaje interior Con este precioso trabajo Te seguimos muy de cerca Y esperamos que no nos pierdas Tú tampoco nunca la pista Y te pedimos que cierres La entrevista de hoy Con otro tema Si está acabado mejor Pero bueno Tú eliges Yo os agradezco a vosotras también Que siempre me tratáis Con tanto cariño Porque siempre vengo aquí Como muy emocionada ¿Verdad? Porque se nota Se lo pregunta Camarlengo Es que hoy como no es su día No habla Luego en su espacio Estás muy equivocada Porque hoy es mi día En su espacio Hace meses que mi sección Va el martes Va el miércoles Vito el caso que te hacen Perdón Y no me has llevado la contraria Cuando te lo he dicho No porque yo a ti nunca Te llevo la contraria Ay que gracia Es verdad Que tú eres los martes Y menos cuando estás en tu tiempo Tu minuto Los martes Estás en tu minuto Es bienvenida Yo no digo ni bueno Es verdad ¿Y qué te vas a quedar Para hacerlo en directo? Claro Es verdad Es martes Y tú tampoco me has dicho nada Jessica No yo lo he dicho en el sumario Pero ya veo que me hace mucho caso Pero no importa Bueno creo que Yo te quiero igual Creo que es habitual Que a veces A veces pasa Sí que os he contestado Hasta por escrito A cosas que luego digo ¿Y cómo viene este al programa? Dice Si nos has dicho Que te parece bien En fin Maui Mejor canta tú Vaya Dejarse llevar Perfecto Que separe el tiempo aquí Con este olor Horas a mí Con esta suave brisa de verano Mi mano Tu mano Deshojarse y florecer Morir tres veces por segundo Y volver a nacer Que separe el tiempo aquí Que no haya nada Que tengas que decir Solo dejarse llevar Por el vaivén de la inestabilidad Sentir hormigas en mi piel Desafiar la ley de la gravedad Solo dejarse llevar Como si después de esto Ya no hubiera nada más Sentir hormigas en mi piel Desafiar la ley de la gravedad Solo dejarse llevar Que separe el tiempo aquí Se vuelve rojo el horizonte Porque el sol se quiere ir Y vuelan los deseos más lejanos Se enreda mi mano con tu mano Deshojarse y florecer Morir tres veces por segundo Y volver a nacer Que separe el tiempo aquí Que separe el tiempo aquí Gracias por ver el video Gracias.